Y hoy más un episodio de No Tengo Luego Ropa con un jeans clásico ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de No Tengo Luego Ropa Y como ya les dije en la introducción, hoy vamos a usar este jeans Que es un jeans clásico, es medio chupín, medio pegado Pero es el que creo que la mayoría va a tener en su ropero Así es que con este jeans vamos a buscar la mayor cantidad de outfits posibles En 5 minutos como hacemos siempre Después les muestro toda la ropa que elegí Y después vamos a ir montando los looks Así es que Lauri ya va a poner el cronómetro, casi dije termómetro El cronómetro de 5 minutos y vamos a empezar Ok, ahí es solo ropa de abajo, entonces no sirve Vamos por este lado Este, este Blusas Camisa Rip Go Getran Gracias Blasier Falta la glasera Otro blazer, abrigo No es un abrigo, es tipo una palca ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Casi 4 minutos Remeras Remeras ¿Qué más, qué más, qué más? Una camisa arrugada Socorro, socorro ¿Cuánto falta, cuánto falta? Unos 40 Vamos a ver otras cosas entonces Mi celular para llevarles conmigo Vamos a ver, cámara, video Ok, vamos a buscar los accesorios Creo que ustedes ya conocen todo por ahí Miren accesorios ¿Cuánto, cuánto, cuánto? Te voy, no te voy, no te voy Unico sin tu Fahrenheit Miren No hay, no hay, no hay Trabajo, no hay Trabajo, no hay No, hay, no hay Trabajo, no hay Saludos, saludos Saludos, saludos ¡Ahhh! Saludos, saludos 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 Ay, sí, sí Estece un pantallo este es el sapato este es el sapato esta es el sapatillo un poco blanco un beso de zapatos un placer un placer un placer ¿cuánto está? un placer ¡Suscríbete al canal! 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 varias opciones de looks cuando quieran usar sus jeans clásicos porque si o si tienen si les gustó el video no se olviden de dejarme un manito arriba, un me gusta aquí abajo y compartir el video con sus amigas, nos vemos en el próximo, chao